un calor diferente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el no tener vello, sí, porque yo les digo, a veces las mamás pecamos un poquito y que nuestros hijos, desde muy tempranito, desde los 10 añitos, yo ya he encontrado casos en los cuales ya están depiladas, entonces realmente no, exacto, entonces no, yo les digo que hay un tiempo prudencial para que la mujer pueda hacer esto, ¿por qué? Porque el vello, ¿se acuerdan que anteriormente los ginecólogos decían de que no, no se debe de rasurar, no se debe de tocar esa área, ¿por qué? Porque el vello es protección, normalmente nuestra vagina o nuestra vulva está un poquito abierta y por ahí, cuando nosotros nos sentamos en cualquier lugar, ahí entran las bacterias, pero ¿qué es lo que pasa? El vello protege, pero también el vello como es humedad, es sudor, entonces eso nos puede causar también ciertos olores, ciertas diferencias o ciertos cambios en el ambiente. Doctora, ¿cuándo nos preocupamos? O sea, me refiero, el tener la cándida, como menciona Irene, es normal, hace cierto punto que todas las mujeres lo tengamos, pero ¿cuándo tenemos que tomar acción? ¿Por qué está picándonos demasiado? ¿Por qué ya se pasa a otro síntoma? Exacto, lo importante es los síntomas, ¿verdad? Cuando ya vamos acompañados de aumento en el flujo, aquel flujo como que si es la similitud a requesón, ellos lo dicen o lo describen siempre, que es un poco grueso, espeso, que tiene mal olor, que da mucha picazón, además de eso, ardor, sobre todo cuando vamos a hacer pipí, la paciente se queja mucho de ardor o durante la relación sexual, entonces nosotros debemos de actuar y realmente yo, eso está enfocado a que la paciente no se debe de automedicar, porque hay muchos casos, ahorita estamos teniendo muchos casos de candidiasis a repetición o aquella cándida que es resistente a medicamentos, a veces nos automedicamos que porque no podemos pasar con un ginecólogo, que porque nos da pena o por el tiempo, el trabajo y todo lo demás, o porque si nos va a regañar el ginecólogo porque ya tenemos mucho tiempo de no hacernos un estudio, entonces realmente la paciente tiene esa pena o tiene ese límite, entonces empieza a automedicarse, va a la farmacia, compra lo más fácil o lo más rápido y entonces ahí es cuando nosotros estamos causando una resistencia y hay muchos casos de candidiasis a repetición que ya no mejora con medicamentos, sino que hay que hacer otros procedimientos o tratamientos muy largos. Esa era mi pregunta, doctora, ¿cuál es el peor escenario? Si yo no me controlo esto, si yo lo dejo pasar porque un mes sí tenía picazón, sí me salió la ronchita, al otro mes no me volvió a salir esa picazón extrema, qué sé yo, ¿cuál es el peor escenario si yo no me controlo, no voy a consulta con mi ginecólogo? Y esto que me dijiste es muy importante, las ronchitas, porque a veces nosotros nos dice, me pica, me rasco, me salió una roncha más grande, me puse una cremita, se me controló, pero en dos, tres meses vuelve a aparecer esa misma ronchita con mayor intensidad y más grande, lo que pasa es que hay medicamentos que pueden controlar ese momento, pero no sabemos si de ahí ya va a depender un problema más serio hasta un cáncer de vulva. Entonces realmente nosotros tenemos que tener mucho control en todo lo que está alrededor de la vulva. Es más, hay pacientes que me dicen, no, ya me quitaron el útero, entonces ya no me realizo citología, es muy común eso y eso es bien importante que yo siempre les digo. Hay enfermedades en la vagina, hay enfermedades vulvares que realmente no se identifican hasta que nosotros examinamos. Entonces es bien importante que a pesar de que ya no tiene su útero, que ya hace mucho tiempo le hicieron una histerectomía, le quitaron su útero, por cualquier situación siempre debe de examinarse, porque cualquier problema puede aparecer en la vulva y además proliferar en una forma rápida, en una forma grande y que es más difícil tratarla si nosotros no la tratamos, si no la descubrimos a tiempo. Claro, y por eso siempre es importante los chequeos cada seis meses, ¿no? Cada todas, lo ideal, es lo ideal para todas nosotras, para que siempre estemos en un control constante que nuestra ginecóloga o ginecólogo esté viendo si hay alguna alteración, algún cambio, también cambios de color, como mencionaba en ronchas, etc. Entonces a veces lo dejamos pasar y decimos, no, pero ya se me va a quitar. O, por ejemplo, yo he conocido casos donde un mal llamado, mal de orín, que nosotros siempre mencionamos así, el mal de orín, maltratado, causa muchísimas cosas más a la larga. Entonces, doctora, es importante que cuando veamos algo que no está bien, que no está dentro de lo normal, hay que acudir al ginecólogo. Exactamente, eso es bien importante, que una vez que encontremos alguna lesión o alguna mancha, las manchas son bien importantes, también descubrirnos una mancha en el área genital que no la teníamos en corto tiempo. Es bien importante acudir inmediatamente. Nosotros tenemos que hacer una biopsia, buscar la causa, buscar el origen de esa mancha. Entonces, realmente es importante consultar. Y explorar nuestro cuerpo, o sea, conocernos. Realmente todavía existe mucho tabú el hecho de, incluso hace poco estábamos platicando que fui a una conferencia y hay muchas mujeres lamentablemente que incluso no se quieren tocar sus mamas. O sea, que lo ven, no les gusta verse al espejo. O sea, totalmente desnudos. Eso de conocer tu cuerpo, de decir, ¿qué es lo que veo aquí raro? Eso no es normal. Todavía existen mujeres así. Sí, exacto. Y lo que pasa es que a veces lo que dicen, y es muy importante, que me toco pero yo no me siento nada. Y yo les digo, apréndanse a identificar su cuerpo. Sobre todo en eso, el cáncer de mamas o del autoexamen de mamas, es bien importante. A veces no se quieren tocar porque dicen, no sé, me da miedo encontrarme algo. Pero no, lo que pasa es que nosotros tenemos todavía chance o tiempo de descubrirlo y de poderlo tratar. Pero si nosotros lo dejamos pasar, el problema es que puede empeorar. Igual es en nuestra área genital. A veces nosotros nos da pena, nos da pena verla, nos da pena ver alguna anormalidad o una irregularidad. Pero al contrario, es importante que nosotros siempre nos examinemos y nos veamos nuestra área genital. Por supuesto, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto tenerla por acá. En pantalla van a aparecer los contactos también si usted necesita ir a un control, si necesita también un tratamiento. Si ya está con la enfermedad, si ya está con la infección o lo que usted tenga, pues mire, hoy es un buen día para tomar decisiones positivas, ir y pues ponerse en control. Así que ahí está, 2238-2340, el número de la doctora Sandra Someta para que usted también lo anote. Gracias, doctora. Y la última recomendación que siempre yo lo pregunto y siempre lo hago cuando usted, bueno, si ya inició su vida sexual, no solamente dejarle el cargo a la mujer. También en algún momento poder llegar a tener la consulta con tu pareja, si algo ha sucedido. Esa era una pregunta que tenía, doctora, de realmente sí poderlo también llevar de la mano con tu pareja, con tu esposo. Exacto. Exacto. Hay ciertas experiencias en las cuales la pareja no, como no se puede hablar, es algo que da pena en cierta manera o da mucha dificultad de poder hablarlo con tu pareja. Es importante de que un profesional se los diga, se los explique, porque me gusta que la pareja llega, llega preguntando y dice, yo no sabía eso. Y es muy importante porque una parte de infecciones del área genital son causadas por el hombre. Entonces sí tenemos que tener como ese equilibrio, higiene personal en ambas parejas, en ambos esposos y debemos de tener esa comunicación. Si algo no gusta, si algo molesta, si algo incomoda, es de hablarlo juntos. Gracias, doctora. Por supuesto. Gracias, doctora. Un gusto tenerla por acá. Que pase un bonito día. Gracias, igualmente. Vamos a continuar con más acá en Arriba Mi Gente. Tenemos avance informativo como cada hora. Así que usted, pues no nos cambie. Ya regresamos. Ven y vive la experiencia de la perfección en cada detalle. Blindasal, pintura, mecánica y blindaje de vehículos. Presenta. Bienvenidos a su avance informativo de Telenoticias Megavision. Les saluda Natalia Maya. El sistema de emergencias atendió un vehículo volcado en la carretera panamericana a la altura de Santa Tecla, en la cercanía de la 16 avenida Sur. Rápidamente el equipo llegó al lugar para atender a los afectados, donde se atendió una persona de 41 años, quien sufrió traumas leves en codo izquierdo. Otro accidente se registró en la zona de San Andrés, sobre la carretera hacia Santa Ana. Un vehículo volcó sobre la carretera, dejando solo daños materiales. Sin embargo, el tráfico en dirección al occidente se vio afectado. Otro vehículo volcado se registró en el kilómetro 64 del bulevar Costa del Sol, en San Luis de Herradura. Los equipos de emergencia llegaron al lugar y atendieron a un hombre de 27 años, quien resultó con varias lesiones. Luego de las evaluaciones se decidió trasladar al hospital de Zacatecoluca para descartar cualquier lesión que pudiera comprometer su bienestar. Y los trabajos continúan, así lo dio conocer el Ministerio de Obras Públicas, en la construcción del Centro de Monitoreo al Transporte y Emergencias MOP. Este moderno edificio, con una extensión de más de 6.000 metros cuadrados y cuatro niveles, se está erigiendo como el núcleo de operaciones para la gestión del tránsito, la seguridad vial y las emergencias. Y en noticias internacionales en Indonesia, entra en erupción el volcán Legotobi en Islas de Flores. Este fue su avance informativo de Telenoticias, Megavisión. Ven y vive la experiencia de la perfección en cada detalle. Blindasal, pintura, mecánica y blindaje de vehículos. Presentó. Somos líderes en educación superior en salud. IEPROES. Conoce nuestras carreras. Licenciatura en Enfermería, Psicología de la Salud y Nutrición. IEPROES cuenta con los mejores laboratorios para tus prácticas. Laboratorio de UCI, Realidad Virtual y nuestro Laboratorio de Nutrición. Sea un profesional de éxito estudiando en IEPROES. La Embajada de China, junto con el Ministerio de Cultura de El Salvador, te invitan al Festival Cine Chino en El Salvador, del 21 de agosto al 28 de septiembre, a una serie de proyecciones de cine y televisión, los sábados y domingos de 4 de la tarde a 8 de la noche, en el auditorio del séptimo nivel de la Biblioteca de El Salvador Binaes. El balón no para de rodar en la Liga de las Estrellas. Este martes 24 de septiembre arranca la séptima jornada y el cuadro merengue jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. Y tú podrás escucharlo por Fuego 107-7. Real Madrid contra Alavés. Este martes desde la una de la tarde. El Alavés quiere mantenerse en puestos europeos y el Madrid luchará por el liderato. Grita los goles con nosotros, porque fútbol se escribe con F de Fuego. ¡Suscríbete al canal!